Rosmarita Rosmarita ¿Deseas escribir una novela? Desde cero, te puedo ayudar Soy escritora Incluso pueda que ya tengas una novela y no logras terminarla La causa Le falta estructura En este curso de 6 módulos sobre creación literaria aprenderás a crear una estructura Configurarás personajes creíbles basados en los arquetipos Personajes inolvidables Crearás diálogos pertinentes Utilizarás diferentes ganchos para atrapar al lector El verdadero talento del escritor es aquel que tiene la capacidad de atrapar al lector retenerlo hasta el fin de su novela Establecerás un lenguaje claro pues la prioridad es que que el lector te comprenda También, con este curso te voy a regalar varios bonos Publica tu novela, editorial, autopublicación Cómo promoverla El libro El embudo de venta La estrategia alta Atención, interés, deseo y acción Es una estrategia de marketing Otro bono sobre cómo diagramar tu libro digital y cómo diagramarlo en papel Cómo publicar esos libros en las plataformas Cómo llenar ese formulario Cómo llenar ese formulario